POMSI BLOOP Muy bien amigos, a la vuelta de este segundo bloque, recordando a Eduardo Lauce, vamos con la definición del combate a Alexis Arguello y Ray Bumbum Marchini. Adelante por favor con las imágenes. Con este gran combate que estamos presenciando con todos nuestros queridos amigos, amantes del buen boxeo. Tal cual. Qué verdadero combate, ¿no? Sí, sí, lo teníamos adelante en las tarjetas a Alexis Arguello por varios puntos, Juan Carlos. Sí, sí. La tónica del combate era buscando a Mancini, pero no encontrándolo. No encontrándolo y trabajando con total soltura acá a Alexis Arguello, con suma tranquilidad, está manejando el combate. Me encantaba a mí Alexis Arguello porque tenía un boxeo actual, moderno, bien perfilado, bien... O sea, como trabaja en el boxeo moderno actual seguramente. Estamos hablando de casi 28, más de 28 años. Año atrás, sí. Recordamos el 3 de octubre de 2018. Y pensá que el boxeo se hizo profesional en 1968. Sí, señor. Y ya tenía esta línea. Sí, señor. Sí, 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 un verdadero adelantado. Bueno, él está en el Salón de la Fama, él, ¿y cuántos boxeadores más latinos? Y hay algunos que se han incorporado desde Carlos Monzón, en adelante hay algunos más, pero no son tanto. O sea, Durán, Durán, Chávez. Sí, y algunos más se nos está decapando, pero son muy pocos. Pero en toda la historia habrá 5 o 6 boxeadores nada más y él está entre ellos. Seguro, seguro. Un verdadero fenómeno. Pedroza. También. Otro grande. Equipa Belé. Exacto. Pero, bueno, tenemos esa gran línea que tanto nos gustan los dos. A mí me encanta esta línea de boxística, ¿no? Bien armadito, tranquilo, hace pasito atrás justo. Sí. Sabe trabajar muy bien de contra en ámper, ahí está. Ahí lo tenemos por abajo, sí. Y otras cosas, la cara de Alexis Arguello, después de tantas batallas, estaba limpia prácticamente. Limpia, pero no, prácticamente no tuvo corte, no tuvo nada, un gran boxeador. Daba, digamos... Qué derechazo, por favor. Sí, señor. Daba, digamos, esa máxima al boxeo que es pegar y no dejarse pegar, ¿no? Exactamente, es el verdadero arte del boxeo. Así es. Que hoy es muy poco entendido salvo por honrosas excepciones, ¿no? Exactamente. Hoy muchos de los boxeadores, no todos son honrosas excepciones. Sí. Sí, palo y palo y a lo que salga. Con qué comodidad está conectándose a la derecha, cada vez con más soltura y más seguido. Está presionando un poquito más Alexis Arguello, ¿no? Sí. Con los famosos golpes lineales, porque como es más alto, le está llegando muy bien. Y Mancini tiene la izquierda un poco baja y se come todo lo que está tirando, ¿no? Sí, ahí se colapsa a esa derecha, ahí colapsa a esa derecha de Alexis Arguello. Sí, sí. Un boxeo clásico. Hay que decir que fue tres veces campeón mundial de distintas categorías también, ¿no? De la categoría Alexis Arguello. Acá estaba en Liviano ya. Él estaba en Liviano, él empezó en... Sí, señor. Y en Pluma empezó en Pluma. En Pluma, exactamente. Así que ha ascendido varias categorías. Fue campeón. ¿Qué altura, no? 1,78 m en Pluma, por favor. Sí, señor, impresionante. Impresionante. Yo hago un parangón bastante similar a lo que era Carlos Monzón, siendo mediano con 1,85 m. Exacto. Tiene una línea bastante, bastante parecida, aunque muchos argentinos se van a enojar, quizás un poquito mejor línea todavía. Sí, señor. Sí, señor. Que Monzón, pero trabajando con lo justo, con tranquilidad. Recordamos, Juan Carlos, esta noche, a no perdérselo, HBO Plus, hora 23, Sergio Maravilla Martínez, los que tengan codificado lo pueden llegar a ver. Sergio Maravilla Martínez, Paul Williams. Ninguno de los dos expone sus títulos Super Welter. Maravilla es del Consejo Mundial de Boxeo y Paul Williams es interino de la OMB. Pero es una pelea que va a ser una bisagra de cara al futuro para nuestro kilmenio Maravilla Martínez. A quien le echamos la mejor suerte, ¿no? Obviamente, obviamente. Una gran persona también, Maravilla Martínez. Muy, muy buen tipo. Tengo siempre el honor. Esta noche estaré en su casa. Me invitó Susana, su mamá. Sí, sí, lo sabía, Enrique. Estaremos en la casa viendo la pelea. Entonces, gran honor. Así que nos considera esa manera. Una persona totalmente humilde, siendo lo grande que es. Sí, señor. Y se merece todo lo que está pasando y mucho más. Muy bien. Seguimos con el combate. Cada vez retrocede menos. Si te acordás del primer bloque de este combate, que Alexis Arguello retrocedía, lo dejaba hacer. Tal cual. Y ahora ya no, ya no lo deja hacer tanto. Lógico. Y de a poco va a ir presionando cada vez más. Es que ya probó lo máximo que podía Ray Bummanchini respecto de que él tiene menos variantes. Él es potencia, es avance y no mucho más. Y ganas. Y ganas. Pero las variantes... Y con eso fue un gran campeonato. ¿El mundo también? Por supuesto. Acá, Bummanchini. Sí. Pero, evidentemente, la mayor cantidad de variantes boxísticas la tiene en Arguello, ¿verdad? Y lo está demostrando sobre el tapiz. Raúl número 12. Recordemos que esto era a 15 asaltos, ¿sí? Exactamente. Era a 15 asaltos. Volvemos a decir que se cambió la regla del boxeo por Bummanchini, casualmente. Exacto. Sí, sí. Porque mató a un boxeador en el decimo quinto round. Claro. Que ya habíamos comentado cómo era el hecho. Bueno, porque era por desgracia, pero bueno. Sí, no. Seguro, seguro. Yo creo que es muy sano y muy inteligente. Hay nomás dos rounds. Sí. Más cómo se entregan y cómo se golpean estos muchachos realmente, ¿sí? Sí. Por más que sea todo reglamentado, los riesgos existen como cualquier actividad de alto riesgo, lógicamente. Perdón, deportiva. Deportiva, exacto. Así que ahí está tratando de presionar, pero ya me parece que está entregando todo lo máximo que ha podido Mancini. Nunca parió Mancini más de lo que... También no tiene mucho más para hacer porque es un buqueador largo. Seguro. Que trabaja muy bien y cada vez está cruzando esa derecha muy... y pega muy duro. Ahí, mirá, el ascendente zurdo. Sí. Ahora un cross en... Se está jugando Mancini, señor. Sí, sí. No le queda otra. No le queda otra, sí, tal cual. Porque no la puede pegar, no la puede encontrar nunca, en toda la noche. Sí. De vuelta, con esta derecha, cada vez más seguido y con más solvencia. Es que lo que comentábamos, Juan Carlos. Ahí está, ahí está, ahí está, vacilante. Sí, Mancini. Ahí Mancini, sí. Está recibiendo mucho más, eh. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Eso merece cuenta. Increíble, increíble, por supuesto. Sí, 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 eso cuenta. Qué limpia esa derecha, por favor. Sí, sí. Directo al mentón, fue un verdadero lujo esa derecha. Sí, 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 impresionante. Es que tenía que tomar los riesgos, no le quedaba otra. Sí, sí, sí. Justo sonaba el gol. Juan Carlos. Sí. Teis es por 23 horas a las 23 de esta noche, Puerto Madryn. Oscar Vélez defiende su título sudamericano mediano frente a Fernando Pereira. Mientras vemos la definición, qué bárbaro. Qué derecha, perfecta, perfecta. Y corresponde la cuenta porque la rodilla izquierda tocó el tapiz, ¿verdad? Es la derecha, tocó el tapiz. Qué durísima, por favor. Impresionante. Ahí la tenemos otra vez. Ahí está. Fantástico el mentón. Vuelca todo el hombro. O sea, como se debe tirar un golpe. Así es. Tirar la derecha con todo el hombro y con todo el peso del cuerpo sobre el rival. Es una verdadera escuela de boxeo. Tal cual. Concordia. Sí. Campeonato Argentino Mateo finalizó. Campeones, 51 kilos. Fernando Martínez, 54 kilos. Alberto Melián, 57 kilos. Ignacio Perrin, todos ellos integrantes de la selección argentina. Perrin, exacto. Es el capitán Perrin. Sí. 60, Gustavo Vítori, 64, Alberto Palmetta, 69, Brian Castaño, otro integrante de la selección. 75, Jorge Rosales, 81, Marcos Ahumada y 91, Maxi Sosa. Maxi Sosa, por favor. Sí, señor. Se me está escapando porque lo voy a hacer pelear. No lo encuentro rival por acá en la zona. Es muy difícil. La última vez le hicimos pelear con un boxeador de Olavarría. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor.